Triste panorama con el que se encuentran vecinos de Villa Minetti a raíz del elevado registro de lluvia. Hasta las 7 y 30 de la mañana ya se habían precipitado 110 milímetros. Esto provocó que varias calles quedaran anegadas y que en varios domicilios se diera el ingreso de agua tal cual lo vemos allí en imágenes. Tres familias hasta el momento tuvieron que ser evacuadas tras las dadas al salón de usos múltiples de la comuna de Villa Minetti en tanto que otras se auto evacuaron. Lo que vemos es la activación de diferentes bombas para hacer el drenaje y permitir que desagote rápidamente parte de este distrito. Recordemos que semanas atrás se han dado también precipitaciones, 82 en una ocasión, 81 en otro y ahora ya son 110 por lo que se aproxima a los 280 milímetros. En menos de 10 días lo que ha complicado ampliamente el panorama en esta localidad. Luego vamos a estar charlando con el jefe de bomberos y que también interviene a través de Defensa Civil acerca de los operativos que llevan adelante.